En las últimas horas se conoció que en Corrientes decidieron desplazar a la cúpula de la policía que llevaba adelante la investigación por el caso Loan. Ya son 35 días sin este niño de 5 años desaparecido en la zona de 9 de julio allí en Corrientes. Hoy hubo una marcha multitudinaria encabezada por la familia de Loan. Pidieron la aparición con vida de este niño. El pueblo salió a las calles, apoyó la familia, reclamaron la aparición de Loan. Hubo vecinos incluso de otras provincias que asistieron a la manifestación autoconvocados sin organizaciones sociales de por medio. También estuvo Fernando Burlando, el abogado de María y de José, los papás de Loan. En tanto desplazaron a la cúpula de Corrientes por decisión del gobernador de esa provincia y hoy continuaron las indagatorias. Luego de la declaración de la Udelina Ramírez y Benítez, llegó el turno de María Victoria Caillava y de Carlos Pérez, quienes fueron convocados por la jueza Cristina Poser Renzo. Se trata de los detenidos más complicados en la causa, en la que se los acusa del delito de sustracción de menores. Para la jueza Penso, el 13 de junio del 2024, el día de la desaparición de Loan, alrededor de las 3 de la tarde, los imputados Pérez y Caillava, el ex marino y ella ex funcionaria, captaron al menor y lo trasladaron a un destino desconocido con fines de explotación. Sobre esto, las pericias a los celulares y sus vehículos dieron resultados elocuentes, sumado a los viajes que realizaron mientras se desarrollaba la búsqueda del pequeño.